Pues fuerte, fuerte el momento, el día de ayer, híjole, se notaba así la tensión, la incomodidad de todos los asistentes después de lo que sucedió con Will Smith y Chris Rock. ¿Cómo viste, Cristal? Oye, precisamente fue tendencia, ha sido tendencia en redes sociales esto que sucedió, pues había pensado como mucha gente que era parte de una actuación, este, ya después se dijo que no, que sí fue algo real. Le salió del alma. A ver, lo que pasa es que Jada Smith había declarado que tiene problemas de salud. De la alopecia. Entonces, por eso decidió afeitarse la cabeza. Y Chris Rock se le hizo muy chistoso hacer comedia de esta enfermedad que ella está sufriendo, diciendo que ella iba a protagonizar una película que la primer parte la hizo Demi Moore, que salía rapada. Entonces, cuando hace esta broma, a ella no le cae nada en gracia y al parecer Will Smith se molesta y va a manera de defender a la esposa, a soltarle tremendo cachetadón al conductor del evento. Había declaraciones encontradas en Twitter, ¿no? Decían unos que sí porque tenía que defender a la esposa y otros decían, oye, la violencia nunca, nunca va a ser la respuesta. Que genera más violencia, exactamente. Y como que el personaje de Will Smith siempre ha sido como muy tranquilo. Sí, y siempre contra la violencia, precisamente. Entonces, aquí faltó un poquito, yo creo, a eso. Y decían que, bueno, detrás de eso había mucha bronca también que trae desde las declaraciones que hicieron de su infidelidad. Pero bueno, ¿qué dijeron en redes sociales? Jorge Caballero dice, ya es de cuarta lo que acabamos de ver, el chiste de pésimo gusto, Will Smith, que no se sabe controlar, todo mal, opinó. Todo mal, sí. Jorge Caballero dijo. Después también, Jesús Guzmán dice, bien dicen que el cine nos representa lo que acaba de pasar en los Oscars con Will Smith, que nunca antes había pasado, es una muestra de cómo está el mundo ahorita. Y me parece que tiene razón este tuit. Intolerantes totalmente. Totalmente mal. Y por ahí Cass, sí, sé, no alcanzo a leer. Narciscas. Narciscas. Dice, o sea, OK, Will Smith protegiendo a su esposa, amamos. Pero, güey, no haces eso en TV Internacional y menos el día en el que probablemente vas a ganar al fin un Oscar. Hay otras formas. Sí, y vaya, ganó el Oscar. Y bueno, en vez de ofrecer una disculpa, más bien como que ahí medio se ha hecho por Rita. Sabrisa y Vilar. Todos podemos caer en cualquier momento. Todos somos vulnerables, como dijo Harvey. ¿Mueres como un héroe o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano tan real que todos nos preguntamos si fue actuado? ¿Qué tristeza que Will Smith no haya logrado controlarse? No, no fue actuado, sí pasó. Y fue lamentable. Un curso de control de la ira, entonces. Así es. Nuestra segunda hora de información. Acompáñanos. Acompáñanos. Gracias por ver el video.